¿Casanelo? Sí, soy yo. La vuelta de la vida, Casanelo. ¿Nos conocemos? Usted trabaja en el banco de enfrente, ¿no es así? Sí. Yo fui a pedirle un préstamo personal para cambiar el aula. Ah, no, uno ve tanta gente por día que... Y a todos le da la misma vuelta que me dieron a mí. Qué manera de pedirme cosas, Casanelo. Casi lo molesto a mi cuñado. No hizo falta, porque fui al francés y le di para adelante. Miraron el préstamo, tasa fija en pesos, al toque, muy sencilla. Qué grande la... Así que la vas a sentir un poquito, Casanelo. No, 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 no. Qué ironía, ¿no? Préstamos simples de BBVA francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar.